Hola hermosas luces, bienvenidos a nuestro horóscopo semanal donde estaremos viendo con tres cartas del tarot cómo será la energía para tu signo por los próximos siete días, la semana del 21 al 27 de febrero 2022. Las estampitas de tiempo estarán en la descripción y en los comentarios. Recuerda ver tu luna, tu signo solar y tu ascendente. Empecemos entonces con el primer signo, Aries. Hola hermosas luces, Aries, bienvenido a tu tarot horóscopo semanal. Vamos a ver, Aries, ¿qué necesitas saber para tu semana del 21 de febrero al 27 de febrero 2022? ¿Qué necesitas saber, Aries, para esta semana? Aries, tienes aquí la carta del 6 de bastos, tienes la carta del 9 de espadas y tienes el arcano mayor de la emperatriz. Aries, el universo te está diciendo que en esta semana vas a estar recibiendo algún tipo de reconocimiento por un trabajo que has hecho, por una aplicación que has hecho, has estado pues siendo muy aplicado o aplicada en algún tipo de situación o puede ser incluso en tu vida laboral o vida personal. Y esta semana vas a estar siendo reconocido por ese esfuerzo y por ese trabajo. También estoy viendo, Aries, en tu semana que debes de hacer uso de tu energía femenina para tratar de mantenerte lo más estable posible durante esta semana del 21 al 27 de febrero. Es posible que vengan algún tipo de situaciones o algún tipo de problemas o conflictos con alguna persona y eso pueda desequilibrarte un poco. El universo te está diciendo que esta no es la semana para tú involucrarte en debates, opiniones o intercambio de ideas con personas, porque eso puede ser contraproducente para tus energías y puede generar algún tipo de conflicto que no te vaya a beneficiar a la larga. Aries trata de, por esta semana, mantenerte enfocado en ti, mantenerte pues con los labios en silencio, en completa tolerancia y abierto, con los oídos abiertos a recibir toda la información que pueda llegar a ti, pero con los labios cerrados. Esta no es la semana para tú pues dar tus opiniones, decir lo que sientes o intercambiar ideas con las personas. Eso hará que también seas reconocido por tu templanza y por tu fuerte carácter. Así que Aries, esto es lo que necesitas saber para tu semana del 21 al 27 de febrero. Mucha luz para ti y nos vemos la semana que viene. Hola hermosa luz Tauro, vamos a ver qué necesitas saber para tu semana del 21 al 27 de febrero 2022. ¿Qué necesitas saber Tauro para su semana? ¿Qué necesitas saber Tauro para su semana? Tauro tienes aquí el 7 de copas, el 3 de espadas y el 3 de bastos. La sincronicidad numérica del 333 o 33 puede ser importante para ti en tu semana, 333 o 33. Tienes aquí Tauro que vas a estar tomando una decisión muy importante durante esta semana, algo que tiene que ver y que está relacionado con las emociones, con el amor o con las emociones en sí, el cariño que le puedas tener a alguien, algún tipo de decisión que te ha tenido pues confundido o confundida, ya en esta semana vas a estar por fin disipando tu mente, disipando tus emociones y tomando una decisión. Hay algo que no está siendo pues muy positivo para ti y estoy viendo que en esta semana, aunque tienes esa carta de la confusión, esa carta de tomar una decisión, de tener que elegir algo, con este 3 de bastos estoy viendo que tú la elección que vas a tomar, la decisión que vas a tomar es alejarte de esta situación, de esta persona, de esta relación que no te está generando ningún tipo de beneficio, al contrario te está estresando, te está creando algún tipo de ansiedad con este 3 de espadas y tú en esta semana ya por fin vas a decidir enfocarte en ti y soltar aquello que no es beneficioso para ti. Así que Tauro, esto es lo que necesitas saber para tus próximos 7 días, mucha luz para ti y nos vemos la semana que viene. La hermosa luz Gémini, vamos a ver qué necesitas saber para esta semana, tu semana del 21 al 27 de febrero 2022. ¿Qué necesitas saber Gémini para su semana? Gémini tienes aquí el 8 de espadas, tienes el 10 de oros y tienes el 10 de bastos, doble 10 Gémini para tu semana del 21 al 27 de febrero. Gémini estoy viendo que el universo te está pidiendo algún tipo de paciencia, debes de ser paciente con algo que le has pedido al universo durante esta semana, porque las cosas están siendo fabricadas y manifestadas para ti. Es decir, el universo está trabajando a tu favor, pero debes de ser un poquito paciente todavía porque no es el tiempo de tú recibir aquello que has pedido. Con esta carta del 8 de espadas, te veo también en esta semana un poco confundido, un poco atrapado. No tienes idea de qué hacer. Es posible que te encuentres en una situación que te haga sentir un poco estancado, como que no sabes qué camino tomar. Esta semana, no te voy a mentir, no vas a recibir esa respuesta del universo. No vas a saber todavía qué decisión tomar. ¿Pero por qué? Porque todavía no es el tiempo de tú moverte. Todavía las cosas deben de estar como están un poquito de tiempo más. Y si tengo para decirte, Gémini, que cuando las cosas comiencen a movilizarse para ti, cuando comiencen a avanzar, cuando por fin lo que esté ocurriendo detrás del telón esté completamente en su lugar, el universo te va a estar dando abundancia, prosperidad. Es decir, aquello que tú has pedido, independientemente de lo que sea, la respuesta del universo es sí, pero todavía no se va a dar. Eso puede generar sentimientos encontrados dentro de ti durante esta semana. El universo te está pidiendo que seas un poco paciente. El resultado de lo que tú has pedido lo vas a ver, Gémini, pero no va a ser esta semana. Así que, Gémini, esto es lo que necesitas saber para tus próximos siete días. Mucha luz para ti y nos vemos la semana que viene. Tenemos a luz cáncer. Vamos a ver qué necesitas saber para esta semana. Semana del 21 al 27 de febrero 2022. ¿Qué necesitas saber? Cáncer para su semana. Cáncer, tienes aquí la carta de el colgado, el 3 de copas y el paje de bastos. Cáncer, en tus próximos siete días vas a estar recibiendo noticias de alguna persona que te va a estar haciendo algún tipo de propuesta. Esta propuesta estoy viendo con este 3 de copas que involucra asuntos de relaciones con los demás, es decir, asuntos sociales. Esta propuesta que te van a hacer puede ser una propuesta de trabajo, de participar con personas o incluso una invitación a algún tipo de reunión, algún tipo de evento social. Estoy viendo, Cáncer, que tú no tienes muchos deseos de esto, no tienes muchos deseos de asistir o tal vez estés un poquito confundido cuando esta persona se te acerque a ti con la propuesta. No vas a saber si realmente te conviene o no. El universo te está pidiendo que en esta semana, con esta carta de el colgado, trates de abrir tu mente y abrir los ojos hacia una posibilidad diferente, hacia una perspectiva diferente. Es decir, esta propuesta que te pueden hacer, aunque tú entiendas que tal vez no te conviene o no tienes los ánimos de decir que sí, el universo te está diciendo que trates de ver la propuesta con unos ojos distintos porque puedes encontrar cosas que sí te pueden favorecer a ti y que te pueden abrir el camino más adelante. Así que, Cáncer, esto es lo que necesitas saber para tu semana. Mucha luz para ti y nos vemos la semana que viene. Hola, hermosa luz. Leo, vamos a ver qué necesitas saber para tu semana. Semana del 21 al 27 de febrero. Leo 2022. ¿Qué necesitas saber, Leo, para su semana? Leo, tengo aquí la carta de la templanza. Tengo el 2 de bastos y tengo el 7 de bastos. Leo, estoy viendo que hay algún tipo de situación que tienes, algún tipo de sentimientos encontrados dentro de ti, por alguna situación, vamos a llamarle así, que puedes tener en tu vida, ya sea relaciones, trabajo, amistades, o asuntos que tienen que ver con tu parte interna. En tus próximos 7 días vas a estar un poco a la defensiva con esta carta del 7 de bastos. Esto es bueno. El universo te está pidiendo que sí, que mantengas tu posición firme, que te mantengas firme en tus emociones, en lo que sientes, en lo que te hace ser tú, pero que trates de también mantener un equilibrio en tus emociones y no estresarte más de la cuenta o ponerte más firme de la cuenta hasta el punto de que llegues a ser, pues, una persona terca o obstinada. Es importante, Leo, que seas lo más flexible posible dentro de tu propia defensa, es decir, dentro de tu firmeza, mantener equilibrio y la posibilidad a la flexibilidad, al cambio de ideas, al cambio de pensamientos. Con esta carta del 2 de bastos, Leo, estoy viendo también que estás tomando decisión sobre cambiar el rumbo en algo de tu vida, y en esta semana eso se va a concretar para ti. Es decir, si tenías algún tipo de duda sobre qué camino tomar, alguna decisión que tenías que tomar, ya por fin en estos próximos 7 días vas a estar tomando la decisión y dando el primer paso. Así que, Leo, esto es lo que necesitas saber para tu semana. Mucha luz para ti. Y nos vemos la semana que viene. La hermosa luz, Virgo, vamos a ver qué necesitas saber para tu semana. Tus próximos 7 días, semana del 21 al 27 de febrero. ¿Qué necesitas saber, Virgo, para tu semana? ¿Qué necesitas saber, Virgo, para tu semana? Virgo, tienes aquí el 2 de bastos, la carta del 6 de bastos y la carta de la emperatriz. Tienes una semana muy buena y positiva, Virgo. Vas a estar por fin siendo reconocido o reconocida por alguna decisión que tomaste en tu pasado. Es decir, tomaste una decisión de cambiar el rumbo de tu vida y en esta semana vas a empezar a ver, pues, los resultados positivos que te van a reafirmar que te encuentras en el camino correcto. Esta situación, este cambio puede haber sido alguna decisión, por ejemplo, de cambiar de trabajo o de alejarte de alguna persona. Esto ya ustedes sabrán mejor que yo si tiene que ver con amigos, familia, relaciones o trabajo. Pero tú tomaste la decisión de cambiar tu rumbo, de cambiar esa situación donde te encontrabas, de cambiar de energía y estabas un poco dudosa de si habías tomado o no realmente la decisión correcta. En esta semana, Virgo, el universo va a estarte dando los primeros indicios de que sí, de que tomaste la decisión correcta y vas a empezar a ser reconocido por este nuevo camino en el que te encuentras. También estoy viendo, Virgo, con la carta de la emperatriz que tú vas a estar haciendo mucho uso de lo que es tu energía femenina. Ya seas hombre o mujer, todos tenemos energía femenina y masculina dentro. En el caso tuyo, Virgo, en esta semana vas a estar utilizando lo que es la intuición. Vas a tener muchos deseos de pasar tiempo en la naturaleza, de pasar tiempo en soledad y en silencio. Así que, Virgo, esto es lo que necesitas saber para tu semana. Mucha luz para ti y nos vemos la semana que viene. Hola, hermosa luz. Libra, bienvenido a tu horóscopo tarot de la semana. Semana del 21 al 27 de febrero 2022. Vamos a ver, Libra, qué necesitas saber para tu semana. Qué necesitas saber, Libra, para su semana. Libra, tienes aquí la reina de oros, el nueve de copas y la carta del sol. Qué increíble. Libra, tienes una de las cartas más positivas del tarot, que es la carta del sol. También todas las cartas que te han salido son sumamente positivas. Me alegro mucho por ti, Libra. Vas a tener una semana increíble, donde te vas a sentir súper bien, donde te vas a sentir muy alegre, donde vas a estar recibiendo noticias positivas para ti. Vas a estar prácticamente como está esta chica de esta carta, bailando por la vida. Tus energías van a estar bien contentas y bien estables. Estoy viendo también que puede que recibas algún tipo de noticia que tenga que ver con algo de dinero, con esta reina de oros. Y eso va a alegrarte mucho. Parece que vas a estar recibiendo dinero que habías prestado o dinero que necesitabas o algún tipo de bonificación o pago extra. O si tienes, por ejemplo, alguna pequeña empresa, vas a estar recibiendo muchas ventas, muchas órdenes en esta semana, Libra. Así que esto es lo que necesitas saber para tus próximos siete días. Muchísima luz para ti y nos vemos la semana que viene. Hermosa luz, Scorpio. Vamos a ver qué necesitas saber para esta semana. ¿Qué necesitas saber, Scorpio, para su semana del 21 al 27 de febrero? ¿Qué necesitas saber, Scorpio, para su semana? Scorpio, tienes aquí el rey de espadas, el as de copas y la carta del hierofante. Estoy viendo, Scorpio, que para tus próximos siete días vas a estar experimentando un nuevo inicio, un nuevo capítulo en tu vida. Va a estar iniciando para ti durante esta semana. Tú te sientes con las energías, pues muy estable, con muchos deseos de avanzar, con muchos deseos de echar para adelante. Y con esta carta del rey de espadas, el universo me está indicando que te encuentras listo y con los mejores ánimos del mundo en este nuevo capítulo, en esta nueva oportunidad que la vida te da con este as de copas. Con la carta del hierofante estoy viendo que vas a estar también compartiendo con familias, con familia, compartiendo con amigos cercanos a ti, a los que tú consideres pues tus hermanos o hermanas aún y no sean pues de sangre. Vas a estar teniendo mucho contacto con aquello que representa tradición en tu vida, es decir, tradición familiar. También puede que estés recibiendo, Scorpio, a través de sueños, a través de viajes astrales, sueños lúcidos, algún tipo de mensaje de tus ancestros. Presta atención a cualquier tipo de sueños que tú puedas estar teniendo, porque puede que se te sean reveladas algunas piezas importantes para tu vida. Puede que estés soñando, por ejemplo, que un día sueñas con alguien, algún familiar fallecido. Presta atención a este sueño. Presta atención a cualquier cosa que te pueda decir esta persona a través de ese plano sutil que son los sueños, porque te pueden estar dando mensajes importantes para ti, Scorpio. Tienes la intuición muy desarrollada durante tus próximos siete días y eso va a permitir que tú puedas recibir de una forma más fácil información que necesitas de los planos superiores. Así que, Scorpio, esto es lo que necesitas saber para tu semana. Mucha luz para ti y nos vemos la semana que viene. Hola, hermosa luz Sagitario. Bienvenido a tu tarot horóscopo de la semana. Vamos a ver lo que necesitas saber tu semana del 21 al 27 de febrero 2022. ¿Qué necesitas saber Sagitario para su semana? Sagitario, tengo aquí, wow, la carta del mundo arcano mayor, otro arcano mayor, la carta del ermitaño y la carta del dos de espadas. Sagitario, acabas de llegar al final, a un final de un capítulo muy importante de tu vida. Es decir, acabas de cerrar un ciclo, una etapa para ti. Te sentirás esta semana con las emociones y con la energía un poco hermética. Es decir, vas a estar queriendo pasar tiempo en soledad. Vas a estar teniendo muchos momentos de introspección con esta carta del ermitaño. Vas a estar muy enfocado en ti, muy enfocado en tu aprendizaje, en el ciclo que cerraste, en qué hacer, en qué vas a hacer a partir de ahora, en cómo vas a trazar tus metas. Ustedes sabrán mejor que yo a qué se debe este final, si fue que cambiaste de trabajo o finalizaste una relación o finalizaste alguna amistad. Algún final tengo aquí con la carta del mundo. Y eso va a hacer que tu semana, tú te retraigas un poco y te enfoques más en tus emociones y te enfoques en ti. Vas a estar dando muchos pensamientos. Vas a estar pensando mucho, Sagitario, durante esta semana por esa situación que acaba de finalizar para ti. Con esta carta del 2 de bastos, estoy viendo también que para final de tu semana, Sagitario, para eso del día 25 al 27 de febrero, vas a estar pues ya planificándote para ver qué nueva dirección vas a tomar en tu vida, para ver qué nueva meta vas a trazarte y cuál va a ser tu camino a partir de ahora. Así que, Sagitario, esto es lo que necesitas saber para tu semana. Mucha luz para ti y nos vemos la semana que viene. Veremos a los Capricornio. Vamos a ver qué necesitas saber para tu semana. Semana del 21 al 27 de febrero 2022. ¿Qué necesita saber, Capricornio, para su semana? ¿Qué necesitas saber? ¡Qué desastre de cartas, Capricornio! ¿Qué necesitas saber para tu semana? Tienes aquí la carta de la fuerza, tienes el rey de espadas y tienes la carta de la muerte. Tienes dos arcanos mayores sumamente poderosos. Capricornio, el universo me está indicando que en esta semana vas a estar recibiendo algún tipo de final a una etapa, a algún ciclo de tu vida. Algo va a estar finalizando para ti y un nuevo capítulo va a estar abriéndose con esta carta de la muerte. Este final, estoy viendo que aunque es algo que tú puede que no estés deseando mucho, es decir, puede que este final, que es de cierre de ciclo, no represente una muy buena noticia para ti. Aunque sea así, estoy viendo que tú vas a sacar de dentro de ti la fuerza suficiente y el carácter suficiente para mantenerte firme en esta situación, en este cierre de ciclo. Es decir, cuando tengas que despedirte de esto, cuando tengas que despedirte de este alguien, de este algo, de este trabajo, de esta situación, vas a estar diciéndole adiós a algo. Vas a tener la fuerza suficiente y el carácter suficiente con esta carta de el rey de espadas, de mantenerte firme, de mantenerte enfocado y de no tambalear cuando esta carta de la muerte pues venga a ser de las suyas para ti en esta semana. Así que Capricornio, esto es lo que necesitas saber para tu semana. Mucha luz para ti y nos vemos la semana que viene. Hola hermosa luz Acuario. Vamos a ver qué necesitas saber para tu semana. Semana del 21 al 27 de febrero 2022. ¿Qué necesitas saber Acuario para su semana? ¿Qué necesitas saber Acuario? Acuario tienes aquí el paje de bastos, la reina de bastos y la carta del ocho de copas. Estoy viendo Acuario que vas a estar finalizando algo, vas a estar abandonando algo. Hay algo que tienes tiempo queriendo dejar atrás porque estás viendo que no te sirve a tu mayor propósito. Alguna situación, alguna relación que ya no te está haciendo bien y no te convence. Es decir, tú entiendes y sientes que mereces más. Por lo tanto, no te vas a conformar con lo que estás recibiendo de esta situación, de esta persona y vas a decidir, pues, seguir adelante. Vas a decirle adiós a esta situación y te vas a embarcar en una nueva aventura. Todo eso, Acuario, va a ocurrir en tu semana del 21 al 27 de febrero. Estoy viendo que vas a tener también mucha energía, muchas emociones de seguir para adelante. Es decir, aunque le estés diciendo adiós a algo, vas a estar muy entusiasmado por lo que la vida trae para ti en el futuro. Y con este page de bastos, prácticamente vas a estar, pues, iluminando tú tu propio camino con tus propios deseos de avanzar, con tus propios deseos de obtener algo mejor. Así que, Acuario, esto es lo que necesitas saber para tu semana. Mucha luz para ti y nos vemos la semana que viene. Hermosa luz, Pisces. Bienvenido a tu tarot horóscopo de la semana. Vamos a ver, Pisces, ¿qué necesitas saber para tus próximos siete días? Tu semana del 21 al 27 de febrero 2022. ¿Qué necesitas saber, Pisces, para tu semana? Pisces, tienes aquí la reina de copas, la carta de la emperatriz y la carta de El Caruaje, tienes dos arcanos mayores muy importantes. Pisces, estoy viendo que en esta semana las cosas van a estar moviéndose rápido para ti. Es decir, habías visto que en las semanas pasadas todo estaba en tu vida como estático, perdón, como estático, como que nada estaba avanzando. Durante esta semana, Pisces, del 21 al 27 de febrero, de repente las cosas van a empezar a movilizarse rápidamente para ti. Vas a ver cómo todo va a estar cayendo en su lugar. Tú también estoy viendo con esta reina de copas y esta carta de la emperatriz, que vas a estar pues un poquito emotivo o emotiva. Es decir, vas a tener tus emociones a flor de piel, vas a tener mucha sensibilidad, vas a estar pues haciendo mucho uso también de tu intuición femenina, ya seas hombre o mujer. Todos tenemos energía femenina y masculina dentro. La intuición va a jugar un papel muy importante para ti durante tu semana, Pisces. También vas a estar muy sensible, vas a estar muy receptivo a las energías. Por lo tanto, Pisces, es importante que tú te cuides y te protejas energéticamente. Esto lo puedes hacer por medio de rituales, por medio de visualización o por medio de la meditación. Cuando las cosas estén movilizándose rápidamente para ti, Pisces, con esta carta del carruaje. Incluso puede que recibas tan rápido cosas tan positivas. Por ejemplo, habías estado las semanas pasadas con todo estático, sentías como que nada avanzaba, como que nada se movía para ti. En esta semana vas a recibir todas las cosas juntas y eso te va a dar pues una emoción, una alegría tan grande que te vas a sentir pues demasiado emotivo, demasiado sensible. Incluso puede que recibas tantas buenas noticias que te pongas a llorar de la emoción, Pisces. Así que esto es lo que necesitas saber para tu semana. Mucha luz para ti y nos vemos la semana que viene. Pisces, se me ha pasado decirte, vienen cosas buenas para ti en esta semana. Recuerda ser agradecido cada vez que estés recibiendo algo. Sea agradecido por lo que tienes y por lo que comienzas a recibir. Ahora sí, Pisces, mucha luz para ti. Nos vemos la semana que viene.